Ayer Carolina Pampita Arduain se lució con un sensual baile en la apertura de Showmatch, coreografía que llevaba preparando y registrando en sus redes sociales desde hace un tiempo. Y fue por esa misma plataforma de Twitter donde la modelo trasandina sorprendió a sus seguidores. En la previa del comienzo del show de Tinelli, publicó una foto donde se la ve al natural, relajada y con un rostro sin maquillaje. ¡Gracias!